No sé hasta cuándo te vas a seguir Perdiendo el tiempo, pensando en ti De aquella noche, ya no te vi Yo no quería que te vine a ti Y solo quiero estar, solo quiero estar Solo quiero todo el día tracerado Solo quiero estar, solo quiero estar Solo quiero todo el día tracerado No sé hasta cuándo te vas a seguir Perdiendo el tiempo, pensando en ti De aquella noche, ya no te vi Yo no quería que te vine a ti Y solo quiero estar, solo quiero estar Solo quiero todo el día tracerado Solo quiero estar, solo quiero estar Solo quiero todo el día tracerado De aquella noche, ya no te vi Yo no quería que te vine a ti Y solo quiero estar, solo quiero estar Solo quiero todo el día tracerado Solo quiero estar, solo quiero estar Solo quiero todo el día tracerado Y solo quiero estar, solo quiero estar Solo quiero todo el día tracerado Solo quiero estar, solo quiero estar Solo quiero todo el día tracerado ¡Vamos!